El pasado 5 de mayo se llevaron a cabo dos magnoeventos en el municipio de Suchiapa. Uno de ellos fue el desfile en conmemoración a los 152 aniversarios de la Batalla de Puebla, el cual desfilaron más de siete escuelas por las principales calles del municipio. Y por otro lado, se realizó por primera vez la cabalgata 2014 en conmemoración a la Santa Cruz. Los presentes, quiero agradecer la presencia de todos los que hicieron posible este desfile, a todos los que participaron en este 152 aniversario de la Batalla de Puebla. Agradezco a todos los integrantes del Cabirgo, a los trabajadores del Día Municipal, a la Reina Flor de Mayo, 2014 de abril, al Comisariado Irán, elegido Suchiapa, a la Escuela Primaria, 5 de mayo. Para cerrar con broche de oro la fiesta de Suchiapa, la Asociación Charra realizó por primera vez la cabalgata 2014, en la cual asistieron más de 100 cabalgantes de diferentes municipios, como el presidente municipal de Parral y demás invitados. Muy buenas tardes, pues el día de hoy concluye nuestra feria tradicional de la Santa Cruz, 2014, aquí en Suchiapa. Y pues acá los amigos de Suchiapa, los de la Asociación Charra, pues decidieron organizar una cabalgata en la cual nos tomaron en cuenta. Y bendito Dios, todo salió muy bien, se llevó a cabo, más o menos tardamos una hora en lo de la cabalgata y media, y pues conviviendo con amigos también de otros municipios.